Hola Max y saludos y gracias por el espacio de la información. Les mando un saludo a todos los oyentes de Tu Rimo, Tu Música. Mi nombre es Franco Pizzilotti, soy presidente de la Fundación Autismo, El Ayer y Loy. También soy escritor de un libro titulado Autismo, El Ayer y Loy. Hoy amigos, me dirijo a ustedes y les traigo la pastillita de información. Amigos, los videojuegos también pueden ser piezas importantes para educar a nuestros hijos de condiciones especiales. En algunos casos y con algunos juegos muy puntuales. Pero la forma más importante de educarlos siempre sería el jugar con ellos y siempre explicarles la situación que se ve durante el juego. Incluso en algunos juegos agresivos se podría sacar provecho a la información y así educar de una mejor manera a nuestros hijos. Bueno amigos, gracias, gracias por el espacio y nos vemos en la siguiente, en la próxima pastillita de información de tu amigo Franco Pizzilotti y Fundación Autismo, El Ayer y Loy. Nos vemos, chao.